Deja de rezar, de lo que es conciencia Somos en la tierra, lo que queremos ser, eso nos enferma Cada uno escogió su destino, nadie va por el mismo camino Somos en la tierra, lo que queremos ser, eso nos enferma Cada uno escogió su destino, nadie va por el mismo camino Despertar otra vez, el mismo mañana volveré a empezar Dar los mismos pasos, nosotros fabricamos nuestros fracasos La vida depende de uno mismo, sin sobresalir o meterse al abismo En el país reina la mileta y pendejismo Esa es la respuesta por el cual nos jodimos Por el cual con angustias y penas vivimos, seguimos que va a ser la corrupción Cuando hay policía, le damos su infusión, no hay más veletas Tus manos damos cuenta que el problema del Perú empieza en nosotros Nos hacemos y volvemos por excepción Es lo que piden quienes de verdad ven al país y posición Dar un grano de arena en apoyo para tu nación Es la solución, tenemos la adicción de concordismo Creamos nuestro propio terrorismo Entre nosotros mismos, esto nos ha acabado Al pobre no hay en el pescado Enseñar a pescar, para que mañana pueda obrar Y ver la vida con futuro seguro, algo más duro Tomar conciencia nuestro conjuro, que nos sacará El lugar más bajo y oscuro, esto es de seguro Somos en la tierra, lo que queremos ser, eso no se enferma Cada uno esconde su destino, nadie va por el mismo camino Somos en la tierra, lo que queremos ser, eso no se enferma Cada uno esconde su destino, nadie va por el mismo camino Volviendo solo el incaído, donde nadie ha conocido Todo ha quedado atrapado en el olvido Tanto tiempo ha pasado, pero nunca ha llegado ayuda Lo más necesitado Para que esperar, para que orar, para que orar Si el mundo solo quiere ignorar Personas que no pueden caminar Ancianos que no ayudan a cruzar, donde vamos a parar Para que pensar que este mundo es propicio Cuando hay familia matando en los juicios Vicio a vicio, lo hacen para salir de vicio Mientras otras destruidas en los edificios Por falta de plata o de una gran deuda Y no tener oficio Muchos siempre preguntan por qué cayeron en el vicio Con lágrimas en mano, piden una mano Para su reinicio, donde empezamos Si nos deportamos, a donde apuntamos Si más nos lo deseamos, es que nos tratamos de creer Pendejo más que otro cuando demostramos Si el espejo ya nos tira A cada rato cuando entre 60 ya se tira Somos en la tierra, lo que queremos ser Eso no se enferma Cada uno esconde su destino Nadie va por el mismo camino Somos en la tierra, lo que queremos ser Eso no se enferma Cada uno esconde su destino Nadie va por el mismo camino Por el mismo camino Conciencia en la realidad Conciencia en la realidad Para todos los nuestros caminos Y a sube de para todas las federaciones en el hockey Para todos los presentes, muchas gracias Gente, quiero unas palmas por su presencia Cada uno y por el fijo que está creciendo cada día Gracias por todo, por su apoyo, gracias Listo Uno, uno